Bueno muchacha Kelly, la ropita del bebé, ahí está Eh, no, solo va Más Kelly, esa es la ropa del bebé Esa es, dice Sáquele una guitarra De una vez ¿Quieren que le ponga su rojito rojo o este es el de aquí? Kelly, rojito Rojo O en verde Ella está diciendo ni la mamá La Sara decidiendo ni que fuera a él No, pero el de aquí era bonito Ya le vi su angelito a la Kelly ¿Solo no? Sí, solo no Eh, solo eso Ok Ahorita no me necesitas, vamos a ir a traer el comercio No va, está bien Entonces muchachos Pues Kelly Ya Ahorita Será Ingresado a la sala de operación Muchachos Primero Dios Salga todo bien Va Kelly Primero Dios Acá estamos Kelly Para apoyarla La verdad A veces no la apoyamos con dinero Pero acá estamos apoyándola Dándole ánimo ¿Verdad? Porque Uno en esos momentos Eh Ayuda mucho Cuando uno le da ánimo Porque le da esa Fuerza para seguir adelante Muchachos Es cierto Lo va a sentir Un poco Es cierto Pero bueno Entonces como Cierto Aquí está la sala También acompañando A Kelly Muchachos Ya que Pues Kelly Ya está ahorita En sus últimos Minutos Para ingresar a A la sala de operación Ya como ustedes pudieron ver Ya Se va la ropita del bebé Porque ya está Alistando todo Ahorita pues Entran por ella Se la lleva Se la lleva Nosotros damos tiempo acá Eh Mínimo unos Veinte minutos O una hora Se tarda Para que La traigan Ya viene ella Viene con su bebé También Ya pues Traen a A Kaylin A su bebé Creo que traen Primero a Kaylin Luego como los Dime otros Traen a su bebé Ajá Bien Entonces nosotros Vamos a estar pendiente Acá Ya se la llevaron Seño Bueno Gracias Eh Si Ahorita ya están Alistándoselas Porque Dijeron que a las doce Y cabal Muchachos A las doce En punto Le tocó Y a esa hora Lo vienen a traer Aquí es puntual Estoy viendo yo Que es puntual Muchachos Bueno Entonces Aquí está Kaylin Muchachos Lo vamos a esperar Que Y cuando sale Kaylin Pues ya solo Me quedo acá Afuera Con Sara Esperando allá afuera Esperando a Cuando Kaylin La vuelven a traer Miren ahorita Como pueden ver Ustedes Kaylin ya Como que tiene sueño Ya pues Entonces Ahorita van a A llevarse Ya Ya Está bien No grabemos Dijo Ya 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 Se llevaron A Kaylin Más Misha Entonces Sara Ordena Aquí Las cositas De Kaylin Ahorita Pues Amigos Vamos a Dar tiempo Como ustedes Pudieron Ver Y ya Ya entraron Ajá Alcele Todas Sus Cositas Cierto Bueno Ahí está Ya Sara Está apoyando En eso Entonces Entonces Lo que nosotros Vamos a dar Tiempo Acá Es Cuando Kaylin Ya Va a Volver A ingresar Acá En Camilla Ahorita Si Primero Diosito Lindo Todo salga Bien Mucha Ya Kaylin Pues Vendrá Con su Bendición Ya Acá De lo Mejor Porque Esperemos Que salga Bien Porque De cierto Alguien Siente Así Dirán Será Que Va a Doble O No Porque Uno Se pone A veces Hasta Se le Sube La Persona A Uno Porque Por Ineo Bájale Poco Volumen Si Es Si El Primero Mucha Aquí Estuvo Aquí Estaba Kaylin Ahorita Pues Se la Llevaron Como Pudieron Ver No Me Dijeron Que No Grabara La Verdad Pero Yo Pues Soy Necio Medio Grabe Cuando Ella Fue Ingresado Hasta Allá No Pude Grabar Hasta Allá Dentro Porque Me Pueden Quitar El Teléfono O Me Pueden Sacar Solo Logre Enfocar Cuando Kaylin Salió La Metieron Lo Que Salló En El Cuarto Entonces Acá Estamos Ya Pues Así Que Duele Mucha Entonces Vamos A esperar Que Venga Kaylin Mucha Le Vamos A Tiempo Acá Porque Eso No Queda Entonces Le Video Más Acá Está Nora Que Ahorita Va Llegando Nora Y Como Acaba Entra Kaylin También Hace Unos Cinco Minutos Entró Y Yo Estaba Allá Afuera Esperando Ya Nació El Bebé También Verdad Ya Acá Ahorita Acaba De Trar Unos Cinco Minutos Si Es Que Tiene La Llevaron A Los Tien Minutos La Llevaron Para Allá Porque Yo Estaba Agrando Cuando Venían Atrever La Ropita El Bebé Es Un Trajito Rojito Eso Es Lo Que Tiene Puesto Ahorita Ah Vaya Eso Se Llevaron Unos Pañalitos Bueno Continuamos Acá Con El Video Verdad Que Cortamos Cuando Estaban Cinco Minutos Cuando Llevaron A Kaylin Pues Ahorita Ya Nora Acaba De Llegar Y Pues Ya Kaylin Ya También Hace Como Cinco Minutos Entró Ajá Si Yo Le Dijo A Se Pueda Bañarse Y Traer Su 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 También Ya Comprado Que No Va Poder Salir Ya Le Compramos Ahí Vamos A Comprar Que Un Churrasco Y Su Tortilla Su Tera De Agua Y Hasta Mañana Temprano Volvemos A Venir Porque No Creo Que Vendremos De Noche Ya Si Ya Nació El Bebé También Ahí Está Kaylin Solo Que No Puede Hablar Mucho Ahorita Porque Como Acaba De Llegar Nos Dijeron Que Que Descanse Ya Mañana Pues Ella Ya Va Poder Hablar Si No Va Hacer Mucha Fuerza Le Puede Hacer Mal Es Mejor Que Que Ahí Viene Mal Ha De Si Quiere No Pueden Chinyar No No Porque Como Está Llorando Él Quiere Que Lo Chinyar Porque Nunca Lo Bajas Ahí Bueno, ahí está Marvin No puedo decir papá, no que Marvin Porque si era hecho papá, era el futuro papá Pero como es Marvin Se le nota que ha enseñado A sus bebés antes Desde nacido, porque como lo agarra O Marvin cuando va Al hospital, cuando estuvo a Lolito ¿Vos estuviste ahí? No puede hablar mucho Como ahorita acaba de entrar Como unos 5 o 10 minutos Tiene acaba de entrar No, aquí le van a dar Yo dije que le dieran aquí Porque así solo van a tener el termo Aquí le dan un bote de leche Para mientras ya en la casa, para comprar Pero si agarra la pacha también Si no, pues Solo el pecho Solo que tiene que comer bien No, cargarla bien Cargarlo bien así Péguenle así Así háganle para que sea Es que el hambre tiene Igual que yo Igual que yo Cabrón, mi chaval Pues acá Marvin vino otra vez acá Porque temprano estaba aquí Ya quería ver el bebé Ajá, usted estaba acá Con un niño Usted ya quería conocer Ya, darme una foto No, no tuya Bueno, mi chaval Él está tomando fotos No sé, verdad Pero se vino Cuchuchere, Nora Águela, ¿sí ve? Mira que atrás Nora Ale Chuch, chuch, chuch Madre está tomando fotos Ahí se va a favor Y ya Al favor que hay de una niña Gracias a nosotros Si Lo he hecho O eso está Cierto, pero lo importante es que ya está el angelito aquí Y que todo vino bien, todo está bien Kevin salió todo bien de la operación Es lo más importante, pues ya está acá con nosotros Entonces, ahí carga Mario un palo en la bolsa El mazo dice para Pues ya está mucha Nora, ahorita está Nora la vividora Sí, no, no, cuando yo me fui y que Marco me llevó a bañarme Este, se juega y me vinieron a traer a Kaylin para Sí, como que está el angelito cuando se juega ¿Por qué no se la bañan? Nora, de una vez cuando viene ya trae su suéter de una vez Ya viene bañado Me quedé aquí esperando aquí con la Kaylin Cuando la sacaron, la grabé cuando la llevaron para allá Y hasta ahorita que acaba de entrar Ya tengo la cuna también donde puede echar al bebé Cuando tome su pachito Y dice que hambre tiene, hambre Ah, también póngale Nora para la mano Ah, no, acaba de entrar no puede hablar Póngale esos guantes en la manita porque ellos se rascan, lloran Esas calcetines Esa es calcetines Esa es una manita linda, pero todo el bebé tiene de cora Bueno, muchachos Le cañaron al no Bueno, lo echaron ahí porque el nene está llorando Es porque tiene frío Entonces le pusieron ahí una luz que es calienta para el calorcito Como ahorita no lo puede tener Kaylin para darle calor Entonces tiene que ser eso Ya trae unos, dos, tres horas ya lo puede Ya lo voy a tener Ajá Y igual le trajeron su pavioncito porque para la noche Para los sacudos Nora se lo va a poner, hay que sacudir bien adentro Que si no lo moleste Solo que hace así porque como tiene hambre Y tiene frío Por eso le pidieron una abrazada algo calientita Vaya que trajo eso Kaylin, eso es bien calientito va Ajá, bueno, los demás están allá afuera en lucha Creo que viene Marvin otra vez Buenas Tengo 10 Todo bien, todo bien No, 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 no No, no, hay que hacer más que todo Vigilarlo, verdad Que todo esté bien Que todo esté bien Ahí viene el termo también para que Nos dijeron que querían termo Ok Hay que sacarlo Sí, el sitio de ahora hay que no nos estén sacando de acá de la lámpara ¿Sí? No, no Hay que no tocar nada No Para que le dé calor, verdad Sí Bueno, un permiso Bueno, está bien Pues ya Y el agua caliente Eh, ahorita lo están hirviendo por eso cuando van a venir a tres El quero ¿Qué objeto está en la farmacia y no había? No, solo en el mundo de a tres venden En el mundo de a tres, sí ¿Cuánto costó? Ah, 25 ¿La pachita? Tengo una pachita también Pero yo se lo pide aquí que se lo van a dar Ah, eso sí Ya se lo he pedido con todo el bote de leche Son como 10 quizás más Pero es mejor que lo entreguen aquí a la vez Ya lo traen en la pacha hervida también No, como tiene frío Dijeron Por eso le pusieron a una pacha hervida No, no tenía Yo no tenía Y me dijo que no lo sacaran Marvin ya vino a A chinear el bebé Marvin Le dice Eso era Eso hubiera hecho nuestro bebé Kaylin dice ¿Se puso a llorar? ¿No? Ya casi Ya lloraba sin la lágrima Sin sus caritas que hacía ¿Qué te aguantó? ¿Qué te asusta? Por el miedo ¿Te echó a llamar acá o qué? No puede Si ahorita acaba de entrar Cinco minutos tiene No puede hablar Hay un blanquito salió ¿Ah? No, no No, solo Todavía no, solo a la Kelly ¿Ya le dio un video aquí? ¿Ah? Ya le dio un video aquí en el tiempo Yo también Bueno, ahí está Kelly Mucha descansando Lo importante es que Todo salió bien Todo está bien Cuando yo le dije a la señora que te voy a bañar y todo eso ¿Y ella llegó con usted? ¿A dónde? No ¿A dónde? No, ahí no entra Bien, bien Si uno quiere Sí, pero o sea Mayormente no entra Si uno quiere Yo solo llegué a grabar ahí Cuando la metí adentro Me dijeron que ya no grabaron ¿Ah, hambre? Dijo que tiene ¿Ah, hambre? ¿Ah, hambre? ¿Ah, hambre? ¿Ah, hambre? ¿Ah, hambre tiene? Pero ahorita pueden hervir el agua Dijan ¿Y las pachas la van a hervir? ¿Ah, hambre tiene? ¿Cómo le ves? Ahí Kelly feliz ya Ahí está como llora el bebé Kelly ¿Pero ya está relajado para dar una plancha? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tiene que ir? O sea que acaba de entrar Oh, sí, como 10 minutos tiene Sí Yo creo que está llegando Ya entrando Si yo estaba allá afuera Allá afuera estaba yo esperando Que entrara Porque solo me quedé aquí con la Sara Y la Morelia que entró también Entonces vamos a dejar que Que descanse un poco la Kelly Y después continuamos ya Bueno, entonces acabamos el video por acá Nos vemos